El viento, qué viento el de aquel día, y yo dejada allí sobre los montes, sin historia ya, ni dolor de madre intempestivo, sin blanco ajuar y sin cambiar pañales, sin niños al colegio, sin mis lutos. No queda sino tiempo, Victoria Atencia, tiempo, no queda tiempo, queda todo el tiempo.